¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien, en el video les traigo la tercera parte y última de la especial 2000 suscriptores, muchas gracias a ustedes por hacer esto posible, por estar aquí apoyándome y hacer 2000 suscriptores, incluso más, entonces bien, como les había prometido, la tercera parte iba a ser un preguntas y respuestas pero en el tema de YouTube, ayudándolos en el tema de monetización, cómo crear un canal y todo eso, entonces voy a agarrar las preguntas que dejaron en la parte de la comunidad que yo te invito a que estés al pendiente en ese apartado ya que si hago un preguntas y respuestas o algún tipo de evento de estos, ahí es donde suelo publicar para que pongan las cosas, entonces estate ahí al tanto, también te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos y llegar a más suscriptores en un futuro a 3000, que ya se vienen los 3000, también comenta acá abajo cualquier cosilla, si viste a lo mejor una abeja mutando a un perro, pues coméntalo, sabes, y bien, pues vamos a empezar vamos a empezar con la primera pregunta que es de Redzone, dice, piensa seguir en YouTube unos años más, a ver, YouTube, yo la verdad no tengo un tiempo, por ejemplo, no tengo un año en el cual voy a dejarlo, sabes, lo dejaré hasta que, bueno, pues ya no pueda o el tema que ya no me funcione o algo así, pero en fin, al cabo, ahorita, por ejemplo, ahorita hizo, y hace poco la opción de unirse al canal, pues eso no te lo dan, al menos que monetices, sabes, que llegues con los requisitos, pues ya, exactamente, ya monetizo. La siguiente pregunta es de Brian Ramírez, que este señor ya tiene bastantes veces saliendo en preguntas y respuestas, pero bueno, no pasa nada, dice, ¿cuánto dinero ganas o no ganas hasta los 100.000 subs? Este, bien, muchos no conocen el límite de, bueno, el límite no, las, los requisitos de monetizar de YouTube, este hace poco, bueno, hace unos años atrás, un año, más o menos, este, los requisitos de YouTube para empezar a monetizar era mínimo tener 10.000 visitas en el video, o en el video, en el canal, por todas las visitas, sabes, en un año creo que era, y no recuerdo si estaba el 1.000 suscriptores, sabes, tener 1.000 suscriptores, pero bien, actualmente tienes que tener 1.000 suscriptores obligatoriamente y también 4.000 horas de reproducción en el año, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú subes, a lo mejor este año subes 100 videos que duran 10 minutos, bueno, supongamos 100 suscriptores, y cada video tiene 50 visitas, bien, pues, lo que tienes que hacer es que, bueno, se van a ir sumando los minutos, minutos, hasta llegar a horas, y bueno, pues, un poquito haciéndole el cálculo ahí, pues, vas ahí, este, un poquito sumándole las horas, y bueno, pues, es algo así, ¿no? Lo que, las horas de visualización que tienes en tus videos, básicamente es eso, pero bueno, pues, ya gano, ¿y cuánto dinero ganas? Pues, la verdad es que no gano mucho, sabes, muchos piensan que, en plan, que ganas mucho con YouTube, pero la verdad es que no, aquí estarían poniendo una imagen de cuánto he generado, por ejemplo, este último mes, que son como 4 dólares, casi 5, pero, aquí 100 pesos mexicanos son 100 pesos, ¿sabes? O sea, ¿qué me alcanza con 100 pesos? Pues, nada, y por video género, bueno, pues, ahorita la voy a contestar, porque creo que hay una pregunta así, así que, bueno, pues, ahorita la contesto. La siguiente pregunta es de ElMásNub2019, y dice, ¿cuánto dinero ganas con un video de mil visitas? Sos un crack, tú también sos un crack, saludos, imagino que eres de Argentina, porque sos un crack, bueno, pues, sos, pero bueno, ya, ya me entiendes, ¿no? ¿Cuánto dinero ganas con un video de mil visitas? Bien, lo que voy a hacer en este video que justo están viendo aquí, que es un video que tuve mil visitas y algo, ¿sabes? Bueno, bueno, las mil y algo, pues, supongamos que no están, ¿sabes? Porque la verdad es que da bastante igual, pero es el video de cómo poner la pantalla estirada, y en este video generé 0.54 dólares, que a pesos mexicanos, este, más o menos haciendo la cuenta aquí, serían, pues, este, serían 10 pesos, o sea, 10 pesos mexicanos, 0.54 dólares, o sea, no se genera nada, entonces, bueno, pues, esa es la respuesta de tu pregunta. La siguiente pregunta es de Jesus, estando sos o eso dos, ¿cómo planteas llevar tu canal de ahora en adelante? Bien, pues, el planteamiento que tengo de mi canal de ahora es seguir mejorando, seguir, este, trayendo contenido de calidad, mejorando el contenido, mejorando la calidad, evidentemente, como lo he hecho ya con la nueva compra del micrófono, que estoy bastante satisfecho, ya que se escucha de maravilla para mis gustos, ya se me escucha un poquito más de calidad, entonces, bueno, pues, en ese tema ya tenemos un poquito más de calidad. Bueno, me planteo seguir mejorando, 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 hasta que ustedes, este, tengan lo mejor de lo mejor, ¿sabes? La siguiente pregunta es de Stranger Games, un saludo a Stranger Games, el señorito que hizo la película de Stantos 2, que, por cierto, no quiero expoilear nada, pero se está pensando en hacer la segunda parte, yo no digo nada, pero, bueno. La pregunta es, haremos la segunda parte de Stantos 2 de Mubi, que justo es lo que les estaba diciendo, y bueno, pues, yo sí estoy, este, dispuesto para hacerla, tú solo dime y la hacemos, y dice, ¿crees que el mapa de Zone 9 regrese y por qué lo quitaron? La verdad es que no sé muy bien si regrese, pero, este, no creo que regrese, ¿sabes? Porque sería un peso bastante grande de la actualización, y aparte que no dijeron nada, a lo mejor quieren hacerlo, este, de sorpresa, si en dado caso lo meten, pero la verdad es que no creo. ¿Y por qué lo quitaron? La verdad es que no sé, porque yo no lo jugué ese mapa, pero las razones por las que pueden quitar un mapa en un juego es porque tiene muchos bugs o a la gente no le gustó, pero a la gente sí le gustó ese mapa, entonces, vamos a hablar de que Daya ha tenido muchos bugs o simplemente lo quitaron por sus huevos. La siguiente pregunta es de Brian Steven, Steven, perdón, dice, ¿cuántos suscriptores piensas que vas a tener en un año más? Saludos desde Colombia, saludos a Tibro, un saludo para todos los colombianos que me están viendo, que son bastantes. Bueno, ¿cuántos suscriptores pienso tener en un año más? Pues, si ahorita tenemos 2.200 y algo, este, en un año yo pienso que vamos a tener, si no me fallan las cuentas, algunos 5.000, ¿sabes? Si nos va a regular, si nos va bien, algunos 5.000, bueno, pues ya si nos va sorprendentemente bien, pues incluso llegamos a los 10.000, ¿sabes? Pero en un año más a lo mejor llegamos 5.000, 6.000, ¿sabes? La siguiente pregunta es de Juan Sebastián Sánchez, ¿cómo haces tus miniaturas? Bueno, pues, este, tengo un video pendiente que es enseñándoles un poquito por encimita cómo las hago, pero desde ahorita te recomiendo una aplicación que es con la que yo hago las miniaturas que se llama PSTouch, este, en la Play Store no está, así que no la vayas a buscar, este, búscala mejor por un video de YouTube o búscala directamente de Google de la beca, ya que en la Google Play no está, no sé por qué, pero es ahí donde yo las hago, ya después haré un video, tranquilo, este, intentaré no tardarme mucho haciendo ese video, porque ya había dicho mucho tiempo atrás que lo iba a hacer. La siguiente pregunta es de Stopty, creo que así se pronuncia, la verdad es que soy bastante malo pronunciando sus nombres, dice, ¿cuándo mostrás tu cara? ¿En algún punto de suscriptores? Esta pregunta es de YouTube porque incluye suscriptores, xd, posdata, nunca saldré bebé Ili, básicamente, un saludo para ti bro, este, sí, es una pregunta, bueno, pues que, se podría decir que es de YouTube porque incluye a los suscriptores, pero ¿cuándo mostrás tu cara? La verdad es que no tengo un punto en el PS5 o algo decidido para mostrar mi cara, ¿sabes? A lo mejor la muestro algún día que, bueno, pues me sienta con la confianza y la, bueno, pues que diga yo, este día quiero mostrar mi cara, a lo mejor llegamos a los 3.000, 5.000 y digo que quiero mostrar mi cara, pues la muestro, no hay problema, pero de momento no, no me apetece, ¿sabes? A lo mejor después. La siguiente pregunta es de Kakashi Sensei y dice, ¿a cuántos suscriptores piensas llegar? Saludos desde República Dominicana, Kruk. Saludos a toda la gente que me está viendo de República Dominicana y a ti, este, ¿y a cuántos suscriptores pienso llegar? Bueno, pues no tengo una meta exacta, bueno, a ver, sí tengo metas de suscriptores, por ejemplo, las siguientes a los 5.000, después a los 10.000 y después a los 100.000, pero así de pensar llegar hasta un límite, bueno, pues el límite es infinito, ¿sabes? Si llegamos al millón, increíble, si llegamos a los 10 millones, increíble, ¿sabes? En plan, no tengo un pensamiento límite para llegar a suscriptores. La siguiente pregunta es de Hester, que este amigo me dice siempre que pronuncio más su nombre, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, yo lo voy a seguir pronunciando así porque no sé cómo se pronuncia, así que bueno, ¿cuál es tu video del que estás más orgulloso? Este, voy a tomar un video que, en plan, orgulloso de hacerlo, ¿sabes? No del recibimiento que tuvo, del apoyo, pero es el montaje de los 300criptores, creo que era, que es el que tiene la canción de Cradles, de Cradles, Cradles, como se diga, no sé, inglés, perdonen, de Suburban, que este, ese video me gustó bastante hacerlo, aunque es un montaje bastante cortito, no tenía mucho tiempo para hacerlo, pero no sé por qué, pero me gustó como quedó, este, disfruté haciéndolo, no sé por qué, es un video que, X, ¿sabes? Pero, bueno, es como, me gusta y me siento orgulloso porque me recuerda cuando di el boom, ¿sabes? que fue los 200, 300 suscriptores que empecé a subir 100 suscriptores a cada 3 días, entonces, me recuerda a esas épocas, ¿sabes? es bonito recordar. La siguiente pregunta es de Lukita, 7v7, este, 2.3, ¿en qué año empezaste en YouTube? Bueno, pues yo empecé en YouTube, creo que fue en 2016 o a finales, incluso a principios de 2017, la verdad es que no recuerdo bien, pero cuando empecé literal, este, a subir videos un poquito más seguido, fue en 2018 o a finales. La siguiente pregunta es de Nobro, ¿tienes pensado hacer, este, en hacer colaboraciones con youtubers pequeños, pequeños, perdón? Si algún día tengo la posibilidad, tengo el, bueno, pues el gusto de hacerlo, pues sí, me encantaría, ¿sabes? La siguiente pregunta, que tiene otra pregunta, Luis Monobro, ¿con qué aplicación editas todos estos videos? Bueno, esto yo creo que ya, incluso, ya subí un video de cómo edito los montajes, que es la misma aplicación con la que edito, que es KineMaster Pro, este, no la compré, tranquilo, es la piratie, pero bueno, eso yo creo que todos los hacemos, al menos los que tenemos programas de edición. Y hasta aquí estaré dejando este video, chicos, no son demasiadas preguntas, la verdad es que muchos, este, preguntaron cosas personales y no preguntaron cosas de YouTube, pero bueno, no pasa nada, al fin y al cabo, he respondido a una de sus dudas, y chicos, antes de finalizar con este video, ya que nadie preguntó a él acerca de cómo crecer tan rápido, de este, cómo crear un canal, les voy a dar un consejito, este, para todos los que tienen un canal, o van empezando, o quieren abrirse uno, incluso, y el consejo es que nunca, nunca, este, se basen en sus estadísticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que, si a lo mejor suben un video hoy, a lo mejor ustedes tienen suscriptores, y su medio de visitas es 50, si a lo mejor suben un video hoy, y ese video tiene 60 visitas, ponle, pero mañana suben otro, y ese video tiene 30. El chiste es que no se centren en eso, chicos, porque si te centras en eso, es plan, vas a empezar a pensar, ¿por qué ese video tuvo menos visitas? ¿Por qué, a lo mejor, estoy ya bajando de calidad, la gente ya me está olvidando, o algo así, entonces, no te centres en eso, o mejor di, bueno, pues, a lo mejor YouTube no lo recomendó bien, o este, la gente, bueno, pues, no lo vio porque no le interesó, o algo así, pero nunca te centres en las, este, estadísticas de tu canal, porque eso destruye bastante fuerte, este, tu estado mental, la verdad, las cosas como son, este, yo me rayo a veces, o sea, me saco de onda cuando un video, a lo mejor, tiene mil visitas, y al siguiente que subo tiene 500, o sea, es como que, what the fuck, pero, al fin y al cabo, paso de ello, y sigo haciendo videos, y no pasa nada, ¿sabes? y también otro consejo, es que siempre trates de mejorar tu calidad, y no importa con qué dispositivo, o que, con qué, este, calidad te empieces, no importa, ¿sabes? siempre, cualquier cosa, a lo mejor tienes un teléfono de muy gama baja, no importa, con eso se puede hacer videos, yo empecé con un gama baja, y estoy actualmente con un gama baja, y estoy haciendo videos, y muchos me dicen que tengo muy buena calidad, que tengo muy buena edición, y es básicamente porque yo he querido sacarle el máximo provecho, y haganlo ustedes también, no importa el equipo que tengan, si es un muy gama baja, o a lo mejor no tiene laptop, o a lo mejor no tiene micrófono, no importa, siempre intenten buscar el lado bueno, y sacarle el provecho a las cosas, ese es mi consejo chicos, espero lo sigan, y bien, este, suerte en sus canales, suerte en su vida, sobre todo, y muchas gracias por todo el apoyo que recibo, este, diariamente, ese es lo chicos de Kokoro, les agradezco bastante, bien, ya quitándonos un poquito lo sentimental y lo cursi, tengo que despedir el video, si te gustó, deja tu like, suscríbete, y activa la campanita para seguir creciendo, también tienes aquí abajito el botón de unirse, si quieres apoyarme monetariamente, también tienes aquí abajito este link, la ocasión que estés en iPhone o en computadora, puedes comentar acá abajo, como te dije al principio, si viste una abeja mutando a perro, pues comentalo acá abajo, a lo mejor a mi me interesa, este, deja tu like, creo que ya lo dije, bueno, pues sígueme en mi insta, que no lo había dicho, sígueme en mi insta, que tienes mi Discord acá abajo, así que bueno, me despido chicos, hasta la próxima, chao.